Bueno, vamos allá, ¿eh? Muy buenas, mis cegotos, aquí vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi ranking de los mejores episodios de este volumen 3 de Love, Death and Robots que se estrenó el pasado 20 de mayo. Recuerdo brevemente que he analizado toda esta serie antológica al completo. Volumen 1, volumen 2 y ahora el volumen 3. Y espera que haya un volumen 4. Ojalá confirmen volumen 4. Son unos vídeos que no puedes perderte y que puedes ver en el orden que quieras. Te irán apareciendo por aquí arriba en estas tarjetitas la más hermosas y bellas y también en la descripción. Este vídeo se complementa con el análisis que subí ayer del volumen 3 al completo donde quizás me explayo un poquito más en ciertos detalles. En la descripción te dejo los puntos de cada uno de los episodios por si quieres ir a alguno en concreto. Gracias como siempre por bancar estos vídeos. ¡Vamos allá! Empecemos por la creme de la creme. El primer puesto. Evidentemente se lo lleva Jíbaro o Jíbaro. Sin lugar a dudas. Dirigido y escrito por Alberto Mielgo, la historia de la sirena en medio de la selva que atrae a cualquiera que pase por ahí con su canto a mí me ha gustado muchísimo. Quizás no tiene diálogos, pero sí una historia más profunda de lo que uno puede ver a simple vista. Tenemos dos opuestos como son una sirena cuya fortaleza es su voz y un soldado cuya fortaleza es el oído, ya que es sordo. Y te preguntarás, ¿cómo que fortaleza? Bueno, para mí es una fortaleza, ya que Jíbaro, al ser sordo, se salva de ese canto mortal como es el que tiene la sirena. Canto que ha arrastrado a las profundidades a miles y miles de hombres. El baile y el montaje de este corto es genial, ya que es una clara alegoría a cómo los conquistadores despojaron de su identidad y sobre todo de sus posesiones a los mexicas cuando se invadió el territorio en la conquista del nuevo mundo. Evidentemente, el corto tiene un toque moderno con los soldados tatuados de arriba a abajo y cierta fisonomía latina más que la española de la época. Pero eso no quita que es una historia muy bella y sobre todo sobrecogedora. Es una historia que está en el primer puesto de este volumen 3 por lo que me ha hecho pensar. ¿Está sola la sirena y por eso llama a quienes pasan por ahí para que la acompañen? ¿Realmente no sabe lo que es amar y su única forma salvaje de hacerlo es enterrándolos en el fondo del lago? ¿Está protegiendo esa zona y por eso los mata? ¿O quizás es malvada y quiere seducir a los hombres para alimentarse de sus cuerpos? Y la gran pregunta es ¿Es peor la sirena o Jíbaro despojándola de esas escamas doradas que la cubren? Despojándola de esa máscara que es lo que caracteriza a esta sirena en la selva. ¿Tiene el derecho Jíbaro a hacerlo por venganza de sus compañeros muertos? Algo que yo no pensé y que gracias a este usuario que me comentó en el análisis del volumen 3 y que no pensé sinceramente es la creencia que se tenía desde hace tiempo de que la sangre de las sirenas tenía el poder de curar cualquier enfermedad o dolencia. Esto explicaría el hecho de por qué Jíbaro cuando bebe ese agua que está con la sangre de la sirena vuelve a huir, recupera su oído lo que como todos sabemos le empuja a su perdición. Jíbaro es un canto al amor, a lo salvaje, a lo místico ya la evolución de una técnica como es este fotorrealismo pintado a mano como lo estuvo el testigo del volumen 1 que además es del mismo director. Luego clarísimamente tenemos Mal Viaje un corto visualmente espectacular y único dirigido por el grandísimo David Fincher que vuelve al terror desde Alien 3. La historia sigue a Torrin y como tiene que lidiar con una tripulación que piensa más en sí misma que en el bien común. Este corto no sólo está aquí por lo visual, lo terrorífico y lo asfixiante de su atmósfera sino porque tiene una historia que a más la piensas más te vuela la cabeza. Torrin, por muy cabrón y por muy villano que pueda parecerte al matar a toda la tripulación es el único que está dispuesto a hacer lo que haga falta para evitar que este cangrejo desate el caos en Isla Fiden o en cualquier otra. Sí que es cierto que es una historia que tiene una conveniencia muy inexplicable como la de que el cangrejo se caiga a la bodega y que no quiera salir de ahí cuando lo hemos visto boca abajo. Pero aún así el tono tan oscuro y sobre todo logore de esta historia es un plus que te compensa perfectamente. Algunos en el análisis me habéis comentado que el cangrejo se queda en la bodega para poder poner sus huevos. Yo esto, mira, te lo puedo comprar. Si no fuese porque se supone que los cangrejos llevan los huevos justo bajo su lomo. He revisado el inicio del corto aunque se vea muy oscuro y yo realmente no he visto nada, pero bueno, posible es, tampoco lo niego. La pregunta más importante es, ¿tú habrías votado por ir a Isla Fiden sacrificando a gente inocente? ¿O habrías luchado hasta el final para matar al cangrejo o alejarlo de la civilización? Es un buen dilema moral que pone al límite al ser humano como bien le ocurre a la tripulación, que prefieren matar a Torrin por lo loco que parece su plan para poder ellos huir lo antes posible. Y todos sabemos como espectadores que lo que hace Torrin es realmente lo bueno y lo moral, aunque el precio a pagar ya sabemos que es muy alto. Para mí este es de los cortos que podría haber sido una película perfectamente, o sea, me la como con patatas. En el tercer puesto está Enjambre, que es otra historia absolutamente brillante dirigida por Tim Miller y que nos quiere contar la clásica historia de evoluciona y sobrevive. Lo que empieza como la clásica investigación de una especie escala a algo peor de lo que imaginábamos. Al final este corto es una lucha entre dos formas de vivir, una es la del Enjambre, que está organizada, unida y perfecta, y luego está la de los humanos, que es un poco en plan, me apropio de todo lo que me rodea y lo destruyo. En el Enjambre todos dependen de la reina, ella es la que controla todo a través de esas feromonas, ella es capaz de crear la casta perfecta para una función en concreto. A diferencia de los humanos, el Enjambre tiene una única función, sobrevivir, y todos aquellos que forman parte del Enjambre cumplen con su objetivo sin quejarse de nada y de forma de más efectiva. Como los humanos, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque es que en la sencillez está la clave. Me gusta pensar que este corto me quiere contar una historia centrada en que, por ser el más inteligente, no implica que vayas a sobrevivir. Sobrevivirás si estás dispuesto a hacer lo necesario para ello. Por eso el Dr. Afriel, al final, prefiere ser un arrogante de cojones y entregarse al Enjambre con ese desafío que le plantea. Porque él cree que, al ser más inteligente, podrá derrotarle. El Dr. Afriel cree que los humanos son superiores a esta entidad milenaria. Pensad que lo único que quiere el Dr. es esclavizar a su propio Enjambre para simplificar así la vida de los humanos, para que otros hagan el trabajo sucio. Es lo mismo que lo del Enjambre, pero visto de otra forma. No se basa en simplificar la vida humana para sobrevivir más tiempo, sino en dejar de ser nosotros mismos. Porque el Enjambre lo que hace es clonar o utilizar la genética de esa especie más fuerte que quiere destruir al Enjambre para utilizarla a su favor y combatir así a la amenaza, ¿no? Al fuego con fuego. Nosotros los humanos hacemos algo parecido, pero siempre tendemos a la autodestrucción. Así que la pregunta aquí es, ¿quién va a ganar el combate? Coméntamelo. Lo que puedes hacer también es seguirme por Twitter e Instagram y mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todos los días. Por lo que si quieres enterarte de cuándo voy a hacer directo, entra en mi servidor de Discord, que es totalmente gratuito y hay una comunidad genial, además de que te enteras de los horarios. Te lo dejo en la descripción, imperdible. La otra gran historia de este volumen 3, sin duda, es la de las ratas de Mason, que está en el cuarto puesto, siendo un gran corto que apela a la convivencia del ser humano con la naturaleza. Otra gran moraleja que nos deja claro que los humanos siempre queremos tenerlo todo bajo control. En este caso, la granja de Mason, que el pobre tipo, como cualquiera que tiene una granja, lo que quiere es exterminar cualquier plaga que le esté jodiendo su cosecha o su grano. Lo que pasa es que la cosecha de Mason para las ratas no es más que un ingrediente para destilar su propio licor. Una idea genial y totalmente inesperada, tanto para él como para nosotros. Lo que pasa es que te paras a pensar y dices, bueno, inesperado no tanto, porque joder, ratas con miniballestas, o sea, no me sorprende que sepan hacer licor. Este capítulo apela como, al final, Mason es un hombre de campo, un hombre sencillo, un hombre que ve como el horror de la tecnología representada por el TT15 extermina de la peor forma posible a esas ratas. O sea, quieras o no, esas ratas estaban en el campo antes que Mason. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pregunta clave. O sea, ¿creéis vosotros que si el TT15 no hubiese apilado los cadáveres de las ratas en la puerta de la casa de Mason, o si no se hubiese regocijado en cada muerte, Mason se lo habría cargado? Yo creo que no. Creo que Mason, al ver como la tecnología es peor que el ser humano, pues su cerebro hace clic y es consciente de que se está sobrepasando mucho. Este corto está en el cuarto puesto, ya no solo por lo divertido y violento que es, sino por cómo te obliga a preguntarte cosas como ¿Mason empatiza con las ratas porque las considera seres inteligentes? O sea, si las ratas no hubiesen evolucionado, ¿habría ido con el TT15 hasta el final? ¿O ese sentimiento de lucha de las ratas le ha demostrado a Mason que estas protegen algo muy preciado como puede ser la familia? Y cerrando este top 5 de los mejores cortos de este volumen, tenemos la noche de los minimuertos. Atención que yo me he flipado aquí, ¿vale? Es el corto más corto de todos, o sea, apenas 7 minutos de historia. Una historia rápida y muy violenta de cómo una maldición infernal despierta a los muertos vivientes y se esparce por todo el planeta. Este corto está aquí porque me parece muy original, ya no solo por cómo está presentada la historia, sino por su mensaje. No somos nada. Soy un flipado, ¿vale? Lo sé. Pero si te paras a pensar, fíjate lo rápido que ocurre todo en este corto. Lo pequeño es que nos vemos ante la cámara. Todo cobra sentido para mí cuando vemos al final la Vía Láctea y nuestro planeta volatilizándose como si fuese una muta lejana y bien pequeñita en el cosmos. A mí me da a pensar que los creadores de esta historia han decidido presentarla así, viéndonos bien pequeñitos y pasando todo súper rápido, porque realmente nuestro planeta y nuestras vidas no son nada comparado con el universo que nos rodea, ¿me explico? Maestro, cállate, que no quiero pensar tanto. Ok, ahora viene lo más sencillo y lo bueno, tranqui. Equipo Mortal no entra en mi top 5 de los mejores capítulos, pero tampoco es un mal corto, vamos. No me aporta nada más allá de violencia, diversión y de plomo y a mí me ha entretenido. Es la clásica historia ochentera de cómo un equipo lucha contra un monstruo que al final los aniquilará a todos. O sea, genial, muy bien dirigida y muy bien animada, pero no es un corto que al final me haya dejado pensando ni me haya vuelto súper loco. Después tenemos 3 Robots, Estrategia de Escape, que es un capítulo muy divertido y un poquito reflexivo. Lo que pasa es que tampoco me aporta nada que no haya visto antes o que me sorprenda. ¡Bua! Sí que es cierto que el hecho de ver cómo 3 Robots hacen turismo a través de un mundo sin humanos y que se preguntan constantemente ¿Cómo carajos han acabado así cuando tenían la tecnología para no hacerlo? Me deja un buen sabor de boca, pero no de mente. A mí me gusta que la historia, en este caso, me explote la cabeza y me llega a darle vueltas al concepto constantemente. La broma de los gatos en Marte, a ver, tiene su gracia, pero a mí no me acaba de convencer en lo personal. Creo que el capítulo podría haber sido mucho más reflexivo de lo que podría ser. Supongo que el tono humorístico mata esos mensajes profundos, pero repito, los 3 Robots me encantan. Y luego tenemos los 2 cortos más decepcionantes de este volumen 3, donde al final te quedas como... ¡Po vale! Uno es el propio pulso de la máquina, con una historia que es una fumada enorme, de una luna que en realidad es una máquina. Tampoco hay muchas dudas al final, ¿vale? O sea, cuando vemos que Marta se lanza a ese lago, que en teoría es el combustible y la energía de esa máquina, se convierte luego en una especie de trampa que atrae a más y a más humanos con esa señal de socorro. Es un poco parecido a lo que ocurrió en Alien el octavo pasajero, ¿no? Que había una señal de socorro que la Nostromo escuchaba y a la que acudían sin saber que era una trampa que acabaría muy mal. Vamos, que la máquina querrá conocerla todo lo que quieras como le dice en el corto, pero en el fondo todos sabemos que lo que quiere es comer. Y la peor historia para mí y que está en el último puesto es la de Sepultados en Salas Abobedadas. Un episodio que es muy cliché, sin mucho que me sorprenda y que han explotado muy poco en mi opinión. Por ponerte un ejemplo, Guerra Secreta que vimos en el volumen 1 tenía el plus de los rusos, la Segunda Guerra Mundial, los demonios a lo Doom o Metro 2033 y lo épico que es el corto con esos hombres de honor que lucharán hasta el final. Aquí tenemos a un escuadrón americano que entra en una cueva llena de bichos que custodian a un ser enorme que quiere ser liberado para destruir al mundo. No hay épica, no hay ningún tipo de carisma, solo tienen a los actores conocidos como Joe Manganiello o Christian Serrato entre otras. Yo me he quedado el corto en plan, pues vale, podrías haberme explicado en 30 segundos yo que sé quién era este monstruo o que me apareciese por ahí alguna alienígena que dijese no liberéis al dios Cthulhu que va a acabar con nosotros, estamos usando la Tierra porque es el único planeta con la energía suficiente para retenerlo ahí. ¿Verdad que tiene más sentido esto? Y nada gente, hasta aquí mi ranking de los mejores y peores episodios de Love, Death and Robots volumen 3. Si te ha gustado el vídeo oye, déjate un buen like que es gratis y suscríbete si eres nuevo y todavía no lo estás que analizo un montón de series y películas para tu body, para ahorrarte tiempo o para recomendarte cosas que valen la pena. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional, somos cada día más y eso me hace muy feliz, así que oye, te dejo en la descripción el link por si quieres convertirte en un mecenas con derechos. Y aquí me despido gente, un beso, cuídate mucho y nos vemos como no en el siguiente. Suscríbete y dale al like Suscríbete y dale al like